Con más de 20 años en el mercado, trabajamos brindando la mejor solución al alcance de su bolsillo. Realizamos en cada uno de nuestros 38 centros de servicio el diagnóstico preciso, valorando cada área de manera personalizada. Y fabricamos desde el laboratorio digital los lentes que llegarán hasta sus manos. Muncher se encuentra en constante crecimiento y ofrece tecnología alemana avanzada en sus procesos. Fortalecemos el aprendizaje por medio de la fundación, la cual brinda lentes 100% gratuitos a niños de escasos recursos en zonas de riesgo social. En Ópticas Muncher Costa Rica le ayudamos a tener una mejor percepción del mundo. Bueno, el día de hoy estamos con Laura Zuma Riva, que es la encargada del proyecto CEITA. Este es un nuevo proyecto, ella nos va a estar hablando un poquito de qué trata. Hola, bienvenida Laura. Muchas gracias. El CEITA es un proyecto del área médica. Nosotros nos encontramos ubicados por lo mismo dentro de un hospital importante, en la clínica bíblica. Es un proyecto enfocado en terapias de avanzada. Entonces, CEITA lo que quiere decir es centro de excelencia, porque es uno de los elementos, de los pilares del negocio, en investigación de terapias de avanzada. ¿Por qué investigación también? Porque no solo nos abocamos a lo que ya existe, sino a crear cosas nuevas a partir de las herramientas disponibles en el país para generar terapias de avanzada, además de lo que se trae de otros países que ya existe, que únicamente requiere ser acreditado por el Ministerio de Salud para poderlo implementar en el país. ¿Cómo le beneficia uno de estos centros a Costa Rica, al país en general? ¿Qué puede atraer? Uno de los elementos en los que el país se puede desarrollar ampliamente por el tipo de personal que tiene, por el tipo de educación que tiene, por el tipo de infraestructura que tiene, es precisamente el área médica. Entonces, todo lo que son terapias de avanzada, nos permiten competir a nivel mundial, no solo en los procesos tradicionales, sino en las cosas que están yendo más allá. Por ejemplo, células madre, han oído hablar de las células madre. Saben que es toda una historia a nivel mundial en cuanto a qué sí sí, qué sí no, qué sí cuándo. Hay algunos procesos que son mucho más sencillos dentro de lo que son las terapias de célula madre, que es simplemente tomar elementos del mismo cuerpo de la persona que está. Se procesan, se activan esas células madre y se le devuelven a la persona. ¿Eso lo podemos hacer? Tenemos la infraestructura en el país para hacerla, pero no está desarrollada. Eso es una de las terapias que el CEITA está impulsando dentro del país. Y cuéntanos un poquito qué otros proyectos ahorita están investigando, que usted ahora no mencionaba, que están trabajando con uno de los padres. Además, si quiere cuéntenos un poquito acerca de ese. Es correcto. El que está más adelantado en este momento es un proyecto que nosotros llamamos Beauty, que es sobre plaquetas de plasma activada. ¿Eso qué es? Usted tiene, sirve para muchísimas áreas. Es un proceso relativamente sencillo dentro de todo lo que existe. Claro, esta requiere la parte médica, que sí es la parte especializada. Pero básicamente, usted tiene una lesión. Le duele. Y lesión, al decir lesión, me refiero a muchísimas áreas. Desde una rodilla, que le está doliendo porque se la torció, un esguince, que ya va a ocupar un trasplante de cadera, pero todavía no quiere. Juega tenis. Para atrasarlo un poquito. Exactamente. Juega tenis y el hombro ya no funciona. O el codo. Ok. Principalmente, en todas estas áreas, lo que se hace es que se genera un proceso inflamatorio. El PRP o este plasma que nosotros producimos, lo que hace es que se le toma sangre y le decimos, ok, plaquetas, actívense. Ustedes son las encargadas de hacer que el cuerpo se sane. Entonces, por favor, pájala. De recuperar. Exactamente. Entonces, se las vuelve, se procesa y se las reinyecta en la parte de abajo. Nos mencionaste un poco de lesiones, ¿verdad? Ya sea de rodilla, de cadera, pero ¿qué otro tipo de segmentos o especialidades médicas pueden utilizar este tipo de estudios que ustedes utilizan? Ok. En este caso específico del plasma, se puede usar en oftalmología, se puede usar en dermatología. Lesiones, úlceras. Ah, ok. Ya. Quemaduras. Hay casos excelentes de quemaduras. ¿Qué es lo que pasa? Que toda esa parte es la que todavía está en proceso de trámites de permiso. La que está más desarrollada es la de lesiones. Pero las oportunidades son múltiples. Porque incluso facilita o permite evitar lo que son los trasplantes que son tan difíciles y tan costosos para muchas personas. Muchas cirugías se pueden evitar con simplemente herramientas de este tipo. Hay casos, por ejemplo, de hernias de espalda que se pueden tratar con el plasma. No es que se cure la persona, porque no es lo que estamos ofreciendo en ese caso en particular. Pero sí el alivio que siente la persona es maravilloso. En ese sentido. Otras cosas fuera de lo que es el plasma es lo que tenemos hoy. Nuestra siguiente etapa son las células madre. Madre que mencionaste. Pero en el ínterin hay muchísimas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, tenemos un proyecto que nos llegó a pedirnos, ayúdennos. Nosotros queremos desarrollarnos. Nosotros queremos... De aquí, de Costa Rica. De aquí, de Costa Rica. Esto te iba a preguntar justamente que si han recibido proyectos que han nacido en Costa Rica y han sido exitosos. Claro que sí. Todavía están en proceso de crecimiento. Somos nuevos. O sea, Aceita tiene dos años. Ah, sí. De estar dando vueltas por el mercado, de estarse posicionando. Pero ya estamos recibiendo también proyectos. Hay uno que es de piel. El objetivo es crear un banco de piel, eventualmente. Pero por el momento sirve para quemados. ¿Para trasplantes o qué tipo de...? Eventualmente. Sobre todo está enfocado en quemados, en trasplantes, en cuando hay una parte de la piel que no sana que necesita y la propia persona no puede generarlo porque simplemente tiene la quemadura y pueden ser para lesiones muy grandes. Después hay otro proyecto que está interesante también que es de imaginografía, dicen ellos. Son impresiones 3D. Con las impresoras 3D. Exactamente. Para prótesis, para herramientas de corte a la hora de cirugías, para que los médicos practiquen antes de una cirugía. Entonces, se toman las imágenes por taxi, por radio. Se hace un combinado ahí muy interesante. Ellos lo generan y después el médico puede practicar la cirugía antes de llegar a la operación. Sobre todo en cirugías complicadas es muy bonito. Hay proyectos propiamente de investigación en biotecnología también. ¿Y qué consejo? Estoy hablando puros ticos. En realidad, me llama mucho la atención que a veces hay gente que tiene enfermedades que ya creen que no hay nada que hacer y tal vez aquí puedan encontrar una oportunidad, ¿verdad? Lo importante también es, antes nos comentabas que ustedes hacen estudios clínicos pero no son ustedes directamente quienes aplican el tratamiento a los pacientes. Entonces, la gente que quiera utilizar este tipo de prácticas o aplicar estos estudios ¿a dónde puede ir? En la clínica bíblica es donde estamos trabajando casi todos los médicos nos dan un soporte en ese sentido. Nosotros les damos capacitación en los temas que vamos incorporando y tenemos referentes. Entonces, perfectamente la persona que está interesada nos puede llamar y nosotros los referimos con los doctores dependiendo del área en la que estén que le corresponde el tema particular. ¿Y este tipo de estudios que ustedes realizan ¿quiénes se encargan de realizarlos? ¿Tienen algunas alianzas con universidades de estudiantes que les ayuden a hacerlos o quién se encarga principalmente de hacer todas estas investigaciones? Depende Depende del tipo de investigación Hay algunas que requieren ser aprobadas por el Comité Médico Científico Nacional Entonces, esos tienen un tratamiento específico donde los médicos son los únicos involucrados donde hay que seguir una serie de protocolos sumamente estrictos para poder llegar a cada etapa pero también están las etapas previas ¿Eso va a funcionar o no va a funcionar? ¿Cómo podemos probar aparte de lo que es la literatura que existe? O a veces hay literatura pero tienen ideas geniales que se pueden aplicar Hay otro proyecto que también está dentro del proceso de incubación que es para una prueba de Papa Nicolau pero como si fuera de embarazo ¿Qué? ¿Como una prueba de...? ¿Como una prueba de embarazo para...? ¿Como de orines? Y que detecta etapas muy tempranas también tecnología tica que no existe todavía pero ahí está la investigación para eso están los biotecnólogos que en Costa Rica son fantásticos tenemos de los mejores biotecnólogos no de la región del mundo de querer en este país Muchas veces la gente duda mucho de nuestro país ¿verdad? De que en Costa Rica se puede generar medicina de altura de que pueden haber estudios clínicos realmente que creen un impacto y para mí como costarricense es un orgullo escuchar todas estas cosas que nos estás contando de hecho ahora estaba leyendo que mucho el proyecto se relaciona con algunos ODS que son objetivos de desarrollo sostenible ¿Cómo se puede desarrollar esto con los ODS? En realidad en realidad es un tema de enfoque porque los ODS son bastante amplios en términos de que lo que quieren es lograr eso el desarrollo sostenible mundial y nosotros lo que buscamos son herramientas que permitan ese crecimiento entonces por ejemplo en la parte de salud es una muy importante para nosotros que obviamente cumplimos porque buscamos trabajar en una forma amigable con el ambiente pero que además sea amigable con las personas y que además les permita el acceso a la solución médica Qué importante esto que ustedes tengan la conciencia de que tienen que lograr lo que tienen que lograr pero siempre siendo amigable con el ambiente Y eso es muy importante una de las cosas de las que hablábamos antes ¿Cómo es que ustedes y quiero explicar un poquito cómo es que ustedes hacen las pruebas que ustedes comienzan primero que no solamente es con personas sino que también eso es un tema muy importante En este momento nosotros lo que nos hemos desenfocado hasta ahora es en hacer comprobaciones de terapias que ya existen para poderlas aplicar en el país Eso quiere decir que ya existe la bibliografía que dice que es viable ya existe la bibliografía que dice que va a ser amigable ya existe la bibliografía que dice que es funcional nosotros todavía no lo hemos hecho pero existe la posibilidad cuando hay ciertos medicamentos que ya tienen esas condiciones de empezar a comercializarlos desde el punto de vista veterinario porque requieren de menos permisos de menos periodo de investigación aunque ya el periodo de investigación está hecho entonces ¿eso qué quiere decir? que no dañamos a los animales no es investigación con animales pero sí que se pueden aprovechar las etapas iniciales de los procesos ya reconocidos en animales inclusive se podría utilizar en veterinaria exactamente de hecho así es como así es como empiezan casi todos los medicamentos primero empiezan tienen las pruebas ya descubrieron que sí funciona ya los estudios dicen que sí funciona por todos lados pero requiere un plazo de investigación clínica de 5 años de 10 años esos primeros 4 años antes de llegar a esa etapa se empiezan a hacer medicamentos adecuados para los animales con las dosis adecuadas para los animales que lo que es más ahí yo no sé si ustedes alguna vez lo han visto pero el famoso Dermolán no sé si lo conocen esa es una crema para el dolor de los músculos para los deportistas tipo cofal tipo cofal bueno la versión original era para animales y si usted me dice yo todas estas son las alturas que me voy a la veterinaria a comprar el Dermolán en serio es muchísimo más sabroso doña Laura cuéntame una última cosa si hay alguien interesado en invertir en este proyecto ¿cómo puede acercarse a ustedes? se puede acercar a nosotros a través directamente de aceita en el hospital clínica bíblica nos puede contactar por teléfono en el hospital preguntan por aceita somos ya bien reconocidos el o a través de correo electrónico en aceita hcb arroba gmail punto com o también tenemos página de facebook beauty perfecto y si no a través del club de ángeles inversionistas que sí caro bueno muchísimas gracias por estar acá y de verdad que es un honor para nosotros como costarricenses saber que todo esto se está desarrollando aquí en Costa Rica les deseamos el mayor de los éxitos y ojalá que todo este estudio que están haciendo pueda ayudar a muchísimas personas gracias por acompañarnos y gracias a ustedes también en casa y y Gracias.